Es muy importante para la democracia, para el crecimiento de la universidad, que nuestra comunidad se pueda expresar a través del voto y elegir sus autoridades. Hemos arrancado normalmente, todas las mesas están en funcionamiento, con por supuesto algunas demoras por ahí de 5 o 10 minutos para el armado, pero está todo en condiciones, digamos, ya se está votando en normales condiciones. 20.200 personas, un poquito más, antes teníamos un padrón de 15.000, ahora, digamos, ha crecido la facultad en alumnos, en departamentos, en cantidad de docentes, administrativos, o sea que están en condiciones de votar los no docentes, que son administrativos, que son planta permanente de la universidad, contratados de más de dos años de antigüedad, los estudiantes que estén regulares, los docentes de las universidades que estén efectivos, y los graduados que se hayan inscripto en los padrones que se abrieron oportunamente, digamos, para conformar esos padrones. Normal, mixta, en la escuela normal, votan los docentes y los no docentes, los no docentes votan con la gente de rectorado, y el jardín maternal también vota de rectorado. Acá en el microcine de la universidad está establecida la junta electoral de rectorado, que nosotros nos vamos a encargar del escrutinio, y a partir de las siete de la tarde, digamos, van a empezar a llegar las urnas que nos vayan remitiendo las distintas juntas electorales de las facultades. Cada facultad tiene su junta, que es la que, digamos, es la encargada de llevar adelante la elección. Entre las diez y las once de la noche creo que vamos a tener ya un panorama bastante cercano. Para el viernes tenemos establecido el escrutinio definitivo, y ahí vamos a citar a los apoderados para terminar, digamos, la tarea. Ejercido el derecho y la responsabilidad de participar democráticamente en las elecciones universitarias, que recordemos que nosotros como universidad tenemos la gran condición y característica de que son elecciones directas, y eso habla de una universidad democrática e inclusiva. Y en ese sentido, digamos, por eso es no solo un derecho, sino también un deber la participación de todos los claustros en nuestra universidad. En general no se ha reportado ningún problema, por lo menos es lo que nosotros hemos recepcionado, al contrario, esperamos eso, ¿no? Que sea un día de fiesta, en el sentido de la celebración del acto democrático que implica en las instituciones de esas características la participación de los cuatro claustros de nuestra universidad. La jornada empezó muy bien, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, la verdad que estamos felices de poder participar en esta elección. Ser candidato a rector de la Universidad Nacional de San Luis para mí es un honor, y, bueno, digamos, sin dudas muy contento con esto. Como institución universitaria, como una institución fundamentalmente educadora, formadora, digamos, de ciudadanos, tenemos que ser un ejemplo y mostrarle a la comunidad eso, transparencia, honestidad, respeto y valorar, ser un ejemplo al valorar la democracia, digamos, como forma de gobierno, y la democracia justamente es la participación de los ciudadanos a través del voto, así que, bueno, digamos, debemos ser ejemplares en este sentido. En primer lugar, muy contento porque como universitarios y como argentinos, venir a elegir democráticamente a las autoridades de la universidad es muy importante, especialmente en este grupo político que hemos conformado, estamos muy felices, y sobre todo recalcar que para las instituciones nacionales, las universidades públicas son el único organismo nacional que elige su propia autoridad entre sus pares, así que es una doble responsabilidad y realmente muy orgullosos de haber sido la cara visible de muchas personas que han conformado este frente político universitario, así que la verdad muy contento y muy contento que todo esté saliendo fantásticamente y no haya ninguna inconveniencia. Estoy con el humor de la tarea finalizada, yo creo que uno hasta el día domingo, fue el último día que hicimos campaña, realmente hasta ahí la cuestión estuvo en nuestras manos, ahora están las manos de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes, de la gente de la escuela normal, de Jardín Maternal y de los graduados de la universidad, uno ya no puede hacer más nada, ahora hay que someterse a la consideración de la gente.